...mejor asimilidad, no ha sido un tarapero. Nosotros a lo largo de estos meses, nosotros hemos ido ya recabando información, hemos constatado en situ a varios lugares para ver las problemáticas que tiene con respecto a lo que es el servicio de electricidad. Y es ahí cuando nosotros contratamos con el ingeniero Walter Torres Valky, que es el gerente de Hidrandina, de la parte de Paiján, y también la buena predisposición del ingeniero Félix Sánchez, de la unidad de negocios hidrandina de Pacamayo, quienes siempre, en todo momento, han estado dándonos su apoyo para poder llevar a cabo de a pocos la solución de la problemática que tenemos hoy en día del cableado, el tendido de líneas que ya, por el paso de los años, ya se han ido corruyendo y están poniendo en peligro muchos sectores. Es así como se hizo un estudio más profundo del tema a nivel digital y se determinó que se debería empezar la primera etapa por Santiago de Cao, situación de que se logró un proyecto importante de cambiar 12 subestaciones para, en cierto modo, darle un mejor servicio y mejores condiciones del cableado. En Santiago de Cao ya se comenzaron los trabajos, también nosotros hemos podido llegar a poder ya casi determinar la solución para el problema de la electrificación en la zona de Nepen, en los caceríos, que fue una obra que se inició, que se proyectó en el año 2014, se ejecutó a inicio del 2015 nuestra gestión y que la empresa que lo iba a ejecutar abandonó el trabajo, se resolvió el contrato, tratamos por todos los medios de poder darle soluciones inmediatas, pero optamos mejor por lo más conveniente, que es determinar mediante un estudio ya más preciso con consultores, en cierto modo, de la línea, por decir, de Hidrandina o otros consultores de capacidad, para que ellos nos determinen si realmente ese proyecto podía desarrollarse de acuerdo a cómo se planificó en un momento. Es así como con el apoyo del ingeniero Félix Sánchez y del ingeniero Walter Torres, nosotros vamos a resolver ese problema de la electrificación en la etapa que falta allá en Nepen, y estaríamos ya iniciando un nuevo replanteo del proyecto, tenemos un dinero que lo tenemos todavía en custodia para la culminación, ¿por qué? Porque ya en el nuevo expediente que se está presentando, hay algunos adicionales en los cuales mejor resolvemos y empezamos a hacer un trabajo como debe ser, como debió ser en un principio, pero lastimosamente, bueno, esas son cosas del destino, de las situaciones que habían podido pasar. Lo otro es un tema legal que nosotros vamos a seguir para poder recuperar algunas piezas o materiales que se lograron invertir en ese momento. Ese es con el tema de Nepen. Ahora con el tema de la zona de acá de Las Huertas, Santa Rosa, nosotros hemos tenido ya con bastante incidencia la presencia de los pobladores, del señor Robles, de la zona de Las Huertas, quienes indicaban en todo momento que allá hay nueve a diez suministros de, ¿cómo se llama?, de energía por parte de Hidrandina, que estaban de una manera, no digamos clandestina, pero de una manera por decir que insegura, mejor dicho, esa sería la palabra, insegura, y que ellos ya por el paso del tiempo necesitaban la independización ya de su servicio de una manera de que cada uno quería contar con su sistema. Nosotros como municipalidad, ya en el presupuesto participativo que ha habido ya en el año 2013, ellos solicitaron el nuevo proyecto de electrificación y la ampliación para el servicio de electricidad. Es así como nosotros ya estamos empezando ya a hacer los estudios pertinentes. Mientras tanto, vamos a hacer una mejora. El día de ayer nos hemos constatado con los representantes de Hidrandina a la zona y vamos a hacer una mejora para que ellos puedan contar provisionalmente con un servicio por lo menos que tenga un cierto tiempo, hasta que nosotros ya comencemos a instalar el nuevo proyecto que es la culminación del adicional eléctrico en la zona y que Hidrandina sea la parte administrativa y quienes van a dar el servicio directo. Eso es con respecto a la problemática que tenemos actualmente. Lo otro también es el tema de Hidrandina, es el tema del nuevo proyecto de electrificación que queremos hacer allá en San José Alto. San José Alto, ya a medida que ellos han ido transcurriendo el tiempo, ellos han tenido ya dificultades con el servicio, situación que todavía es manejada por la municipalidad. La municipalidad ya no debe administrar ese servicio. La municipalidad tiene que hacer el estudio pertinente para que ese servicio eléctrico sea transferido a Hidrandina y que Hidrandina sea el ente administrador del servicio. Es así como nosotros hemos tenido una asamblea, se ha determinado y estamos nosotros ya a puertas de poder finiquitar el nuevo proyecto que va a ser paralelo a lo que tenemos actualmente. Y tú sabes que ahora, por decir, las dificultades que tienen lo del sector de San José Alto, es que una vivienda más comienza a colapsar. La potencia, en cierto modo, de los kilowatts que determinan, por decir, llegar a cada domicilio ya es cada vez menos y eso genera, en cierto modo, genera, por decir, cortes muy constantes de energía y genera también un malestar por parte de la ciudadanía que, en cierto modo, están pidiendo la solución y le están pidiendo, en este caso, el compromiso de Hidrandina, en lo cual nosotros hemos estado en la Asamblea Pública, hemos determinado que va a ser así y eso va a ser la solución del caso. Lo mismo, se están haciendo trabajos para poder determinar en lugares, en cierto modo, más visibles, que no llega a Hidrandina, pero por las condiciones que se presentan tenemos que ir de a poco solucionando el problema.